Vamos a estrenar el tren de larga distancia de Tren Magia. ¡Tren Magia! 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 de México que se siente aquí en Oaxaca, de los pueblos originarios y el pilar de la profunda y gran historia política de nuestro país que también se siente en Oaxaca porque es parte de la segunda transformación, la de la reforma que encabezó Benito Juárez y de la primera y de la tercera y de la cuarta transformación. Vamos a seguir trabajando con Oaxaca y para Oaxaca, que son ustedes admirables, son un ejemplo nacional y mundial. El pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Estoy enamorado de Oaxaca. ¡Que viva Oaxaca! ¡Viva Juárez! Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para mí. ¡Viva México! ¡Viva AMLO! ¡Viva la dignidad!